Bueno, nuestro móvil está ahí en Crespo, luego de esta noticia que verdaderamente ver esas fotos genera sobre todo una especie de polémica. Ahí está Lisandra. Buen mediodía, Lisandra. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo va? Buen mediodía. Así es, aquí nos ubicamos en el ingreso a Crespo. Nosotros estamos aquí y en uno de los laterales, si giramos para aquel lado, está el famoso lugar, ¿no? El castillo donde se realizó este evento, el sexto gran baile alemán, como mencionabas, las fotos fueron tomadas allí adentro. Por lo que pudimos averiguar, Martín, algunas cuestiones para tener en cuenta. A ver, ¿quién administra este lugar? Es un salón de eventos, se realizan distintos eventos sociales, fiestas privadas, empresariales también. Y quien está a cargo de la administración es el contador Fernando Huff, empresario de aquí de Crespo, que administra otras cuestiones también. Este salón tiene una capacidad para entre 1.800 y 2.000 personas. Por autorización protocolar, asistieron alrededor de 500 personas, manifiestan quienes organizan y también desde la municipalidad. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar ahí el móvil. 500 asistentes. Si hacían el baile afuera, que era lo que... A ver ahora. Bueno, si hacían el baile afuera, que era lo que se tenía pensado y previsto, pero las condiciones después del tiempo no lo permitieron, la habilitación era para 800 personas, porque vos ves que el predio es bastante amplio, ¿no? El salón por dentro también, pero bueno, las condiciones, como decíamos, meteorológicas no permitieron que el baile, que ya se tenía pensado hacer un baile, pero que lo querían hacer afuera, se hiciera. Y lo tuvieron que pasar para adentro. En la fiesta, ¿en qué consistió el gran baile alemán? Bueno, primero la gente asistía, se podía sentar, comer algo, porque había una cantina. Tenían que adquirir la entrada, que valía 300 pesos, y se adquiría de manera anticipada. Es decir, si alguien no tenía entrada, no podía asistir al evento. Esta fiesta, que es organizado por la agrupación Edelweiss, bueno, está agrupado y está organizado por 60 familias, que a su vez, estas familias tienen, cada una de ellas, distintos integrantes. Estamos hablando de más de 200 personas, más o menos, que organizan este tipo de eventos. Y que además, es una representación de Crespo, no solo a nivel provincial, sino que también nacional. Porque de alguna manera, representan a la colectividad alemana, en sus bailes, en su música, en su gastronomía. Bueno, ellos no han querido dialogar con nosotros, y han mostrado cierta pena, porque, de alguna manera, tienen la postura de que se ensucia algo que ellos organizaron de manera correcta, con responsabilidad, y que incluso tenían la autorización de la municipalidad. También han comunicado que hace aproximadamente dos o tres meses, ya venían organizando todo este evento, que el año pasado lo pudieron realizar, porque justamente lo hicieron días antes de que se decrete la cuarentena estricta, Martín. Y este año, era el primer evento que realizaban, dentro de unos tres o cuatro que tienen previsto para todo el año. La municipalidad tampoco ha querido dialogar con nosotros, sí sabemos que la autorización fue brindada por parte de la Subsecretaría de Cultura Municipal, que, bueno, contemplaba esto. El uso del tapabocas, que haya alcohol en gel, y sobre todo la asistencia, si era dentro de 500 personas, si era fuera de 800. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Ahí está, ahí lo estás remarcando, decías vos, que la municipalidad le daba el permiso, otorgaba la posibilidad que se pudiera realizar, autorizaba el encuentro, pero con las medidas de protección, creo que vos lo dijiste, el tema del barbijo. Yo estoy repasando desde hoy las imágenes, no veo un solo barbijo, tapabocas, lo que quieras llamarle, digamos, no hay nada de eso. Bueno, y también nos pudimos comunicar y dialogar con quién es responsable del lugar, que, bueno, el responsable del lugar lo que hace es pedir la autorización municipal, Martín, pero incluso pudo chequear y desde la municipalidad manifiestan que hubo controles durante la noche, o sea que estaban viendo lo que ocurría, supuestamente, no sé si no pudieron alertar de que la gente no tenía el tapabocas utilizado o no lo estaba usando en el momento del baile, por lo menos, pero manifiesta que sí, que la municipalidad estaba aquí presente, o sea, había personal municipal controlando la situación, sobre todo la cantidad de asistentes y que se cumplan todas las normas, pero bueno, las imágenes, pasa algo contrario, ¿no? O por lo menos no se deja entrever o no se refleja esta situación. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Bueno, la gente te diría que la gran mayoría de los ciudadanos de Crespo está al tanto porque ha causado un revuelo y lo que nos sorprendió es que, si bien esta fiesta se dio a conocer porque esta publicación o varias publicaciones en redes sociales lo pudieron dejar plasmado, digamos, y que llegue con más masividad, manifiestan los ciudadanos de acá que es muy común y es una costumbre, sobre todo los fines de semana, que se realicen fiestas, ya sea de jóvenes, Martín, como solemos ver en otros lugares, pero que también hay muchas fiestas organizadas para adultos y adultos mayores. Recordemos que acá los asistentes no fueron solo de Crespo, hay mucha gente de las zonas rurales cercanas o de pueblos, aldeas cercanas aquí, que esperaban esta fiesta y que también asistieron. Pero si te parece, vamos a conocer la opinión de los ciudadanos, no solamente por esta fiesta, sino también por los cuidados y los protocolos que se implementan aquí en Crespo. Bueno, dale, lo escuchamos. Me enteré recién, perdóname, me enteré recién que hubo un baile ahí, pero ni sé quiénes fueron, ni qué... Mi sobrina me comentó, pero no, no. ¿Estás de acuerdo con que se realicen este tipo de eventos? No, porque, digamos, hoy en día una aglomeración, por más que sean chicos que tienen menos peligro, creo que pueden transmitirlo a otros y tendrían que cuidarse. Es decir, reuniones puede haber, pero con cuidado y determinada cantidad de gente, pero de repente leían el diario el fin de semana que en Libertador hubo una fiesta a 600 personas, me parece que es demasiado. No soy ni enterada, te voy diciendo. Viene el fe y hay algunos comentarios, pero bueno. ¿Estás de acuerdo con que se realicen este tipo de eventos? La verdad que no, pero bueno, hay que cuidarse, así dicen, pero bueno. Lo que pasa es que la gente por ahí está cansada, ¿viste? Tanto encierro, pero lamentablemente, como la situación que estamos pasando en el país, hay que cuidarse. Mira, la verdad que una falta de respeto hacia todos los ciudadanos es así. ¿Tenera indignación esto? Sí, obviamente que sí, porque nos estamos cuidando todo y... Creo que, o sea, tendría que ser parejo para todos. Tanto nos pide que cuidemos a los mayores y... ¿Y en general en la ciudad cómo están con los cuidados, el respeto del protocolo? Creo que ya le perdieron el miedo y no se están cuidando tanto. Hoy en día es como que... Hay gente que sí, que todavía los sigue, pero hay muchos que ya no. ¿Ves por redes sociales o por ahí publicaciones que se hacen eventos sociales durante los fines de semana? Sí, o sea, hasta yo me junto con amigos, pero... Así tan grande, tan como la delfín desde el castillo, ¿no? Yo por lo menos. Bueno, no sé, está en cada uno, o sea, yo no participo, el que quiere ir, bueno. Bueno, está en cada uno, cada uno se acomoda, ¿no? A la situación. Sí. Hay diferentes posturas y sobre todo hay mucho relajamiento en varias opiniones que escuchábamos de los vecinos. Recién lo decía una de las jóvenes, hasta yo me junto, digamos, porque se ve también en varios grupos etarios que se realizan reuniones sociales. No necesariamente Martín tiene que ser una fiesta de estas magnitudes, sino por ahí juntadas o otras fiestas que se realizan en otros lugares. También lo decía uno de los ciudadanos en Villa Libertador, San Martín, que quedan muy pocos kilómetros de aquí, también se realizan. Y sobre todo, si bien ahí no lo pudimos escuchar, mucha gente también que se nos acercaba y nos decía, esto porque recién salió, pero no es la primera vez que se realiza una fiesta de este estilo. Bueno, lo que me parece que es importante, ahí lo estamos viendo en imágenes, en destacar, es que eran adultos mayores, Lisandra. Siempre estamos, recaemos en el tema de los jóvenes, ¿no? Y que por son jóvenes, bueno, llevan adelante diferentes fiestas, acciones, bueno. Pero acá toda la gente es grande, obviamente que entienden y razonan, ¿no? Y deberían entrar en, obviamente, en razón, ¿no? Pero bueno, vaya a saber en qué piensan, ¿no? Totalmente. Es una fiesta que se caracteriza y está destinada a este grupo etario, adultos o adultos mayores. Entonces, se denomina como una fiesta familiar, pero generalmente vienen matrimonios por el estilo de música, por las comidas típicas. Y como te decía, de zonas rurales y también de aquí de Crespo, incluso vienen de otros lugares, tal vez no tan cercano, porque es una de las fiestas tradicionales. Yo te decía, hay tres, después seguirán las otras, si se hacen o no, los próximos fines de semana. Pero esta es una fiesta típica ya que se realiza aquí en Crespo. Y también recalcar, Martín, de que uno no era que lo veía en el momento o salía de manera improvisada, ¿no? Estas entradas ya se vendían con mucho tiempo de anticipación, es decir, que la persona era responsable y generalmente la persona que asiste ya sabe a qué tipo de fiesta se enfrenta o con qué ambiente se va a encontrar. Porque tienen las mismas características, la comida, el baile, el compartir. Bueno, intentamos hablar con las autoridades, ¿no, Lisandra? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, intentamos hablar con gente de la municipalidad, con el mismo intendente, con este grupo coreográfico del WISE, que es el organizador de esta fiesta. Nadie quiso dar declaraciones. Sí pudimos hablar en comunicación telefónica con el propietario del lugar, que, bueno, en este caso él recibe la autorización a nivel municipal. Y presta el lugar, o sea, alquila, en este caso, este salón, como lo hace para otro tipo de eventos también. Bueno, entonces acá... Pero bueno, nadie quiso dar declaraciones puntualmente con respecto a esta fiesta. Acá la gran pregunta, Lisandra, es, bueno, ¿quién es el responsable, digamos, del no cuidado? Ahí entiendo que la gente no hay ninguna, podemos decir, bueno, veo un grupo... Por lo que hemos... La gran mayoría y todos han decidido no cuidarse. ¿No? Yo creo que hay varias patas, Martín. En principio, el que asiste a una fiesta, que como yo te digo, ya saben con qué se van a encontrar. Con qué se van a encontrar. El grupo que lo organiza, pero a su vez ese grupo que lo organiza, Martín, está habilitado por la municipalidad. Que le permite, le cede, obviamente, le da la autorización, pero se entiende que... Claro, le permite realizar la fiesta cuando ya sabe en qué consiste la fiesta también. Claro. Claro, en el medio también, si bien ya contaban con la habilitación, supuestamente en el medio de la fiesta fueron a hacer el control. Para ver si se cumplimentaban supuestamente las medidas. Sí. Bueno. Aseguran que personal municipal estuvo presente aquí controlando que todo se cumpla. Bueno, bien. Pero lo cierto es que, bueno, ahí estaban las imágenes, son más que elocuentes acerca de lo que sucedió en plena fiesta, ¿no? Todo el mundo bailando, no se ve absolutamente... Y dejamos la inquietud, Martín, porque nos hubiera gustado escuchar las declaraciones o los argumentos de cada una de las partes, pero dejamos la pregunta abierta para lo que vos decías. ¿A quién le cabe la responsabilidad cuando la misma municipalidad del lugar habilitó la fiesta? Sí, totalmente. Bueno, bien. Lisandra, bueno, muy amable, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!